Deja el VAR, penal para Argentina. Penal para Argentina, infracción de Maripan, señores. Contra Lautaro Martínez, penal para Argentina, que va a tomar Lionel Messi. Bueno, estaba más cerca del gol el equipo argentino, estaba mejor Argentina que Chile, Bruno. Partido parejo, tuvo una varga, su remate de afuera, pasó rozando el palo. Había levantado un poquito Argentina en los últimos cinco minutos. Y llega este penal para el equipo argentino, para mí bien sancionado, mediante el VAR. Le va a pegar Messi, eh. Vamos, te escuchamos. Bueno, muy bien, Messi va a acomodar la pelota. Esto se va a demorar unos segundos más. La pone en el disco blanco. Los chilenos naturalmente le están protestando. Creo que cuando va a barrer abajo le toca el pie de apoyo Maripan a Lautaro Martínez. Hay penal que va a tomar Messi. Está hablando bravo. El arquero chileno está hablando con el árbitro del partido, Valenzuela. Penal para Argentina, el partido está cero a cero. Ahora sí va a venir Messi. Toma carrera hasta la media luna. Se conocen. Fueron compañeros Messi y Bravo. Atención, va a llegar Messi. La carrera más corta de tres pasos. Bravo recorre la línea del arco. Va a ir Messi para rematar. Este es oriental para todo el país. Messi para pegarle de sur. Atención, 23 minutos. Puede pasar a ganar Argentina en Santiago del Estero. Está en cero a cero. Pita el árbitro. Va a llegar Messi. Va Messi. Tiró. Gol. Gol. De Argentina, Messi. La puso abajo contra el pal izquierdo. Hacia la derecha el arquero Bravo. Y a los 24 minutos del primer tiempo en Santiago del Estero pasa a ganar Argentina. Argentina, Argentina, uno. Chile, cero. León, el Messi. Gol. Gol. De Chile, señores. Vino el centro, el segundo palo. La tocaron al medio. Creo que fue Garimede el que la tocó para que entrara Sánchez. Vino el centro, el segundo palo. Garimede del medio. Y Alexis Sánchez la terminó empujando en el área menor. A los 36 minutos del primer tiempo empata Chile. Ahora Chile, Argentina, están uno a uno.